... ...aquí continuamos en directo en Onda Jerez en Radio 101 de FM y Onda Jerez Televisión... ...y aquí estamos pues con los amigos que nos están acompañando hermanos mayores... ...de la jornada del domingo de Ramos, ayer tuvieron pues un día precioso, un día extraordinario... ...y que estamos analizando y decíamos que le íbamos a comentar a Eva... ...porque ella desde que fue elegida como hermana mayor, cada vez que hemos hablado en algún programa... ...me decían, no vamos a tener ningún estreno, yo este año mi empeño es sacar más gente, es sacar más nazarenos... ...y el sábado por la mañana cuando hablábamos en el desayuno que hubo después de esa convivencia de víspera... ...me decía, lo he conseguido, saco 140 nazarenos y además fíjate tú la cara de satisfacción que tiene... ...y ella está siempre sobre ella... ...sí, sí, yo se lo digo que es una mujer que me encanta esa alegría que tiene siempre en la cara... ...bueno, cuéntame... ...pues eso, muy contenta, yo ya lo decía, el estreno de nuestra, bueno, de esta nueva candidatura... ...era centrarnos en los hermanos y centrarnos en la hermandad... ...y al final pues es un camino de años porque de hecho hay muchos nazarenos que han salido que eran hermanos... ...pero por una razón o por otra pues decidieron dejar de vestir la túnica y pues los hemos ido rescatando un poco... ...este año hemos sacado 27 nazarenos más... ...la verdad es que bastante contenta, lo hablaba con Andrés Lupión, antiguo hermano mayor... ...que decía que casi hacíamos pues récord en la hermandad porque desde el año 94 que salieron 147 nazarenos... ...con la incorporación de la mujer a las filas nazarenas pues había ido bajando un poco el número... ...y este año parece que ya nos vamos volviendo a acercar a ese dato y satisfecha porque es un trabajo... ...y al final pues se ve que la hermandad también está en la cofradía, la cofradía se ve perfectamente representada... ...por lo que es nuestra hermandad en el día a día, así que muy contenta y 58 monaguillos, o sea que muy contenta. Que los monaguillos no entran dentro de las estadísticas que hace nuestro amigo... ...deberían de hacerla yo creo que también... ...es un momento reivindicativo y está... ...son hermanos también... ...sí pero que lo que me dice siempre Dani, lleva su razón, es que él hace los conteos... ...claro y en algún momento puntual y muchas veces que hay niños que se han retirado y cofradías que... ...entonces para tener unas estadísticas busca ese apunte yo creo que además es bueno... ...porque se podrá tener pues estar más o menos de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que se consigue por lo menos... ...tener un historial, tener global, cada uno en su hermandad tiene su histórico y sabe lo que saca... ...y cada uno en su casa perfectamente conoce, aunque después se digan otros nombres... ...cada uno dentro de su casa sabe si al final hay más hay menos porque para algo están los... ...deberían estéticos... ...efectivamente y entonces los cuadrantes de salida están ahí y al final podemos... ...un trabajo que te hace... ...podemos engañar a la calle pero para dentro no engañamos... ...no nos podemos... ...yo me acuerdo antiguamente, yo no sé en otra hermandad, pero antiguamente hace muchos años decían... ...tú digas ahí 60 más... ...los que somos un poquito más viejos, los que somos un poquito más viejos recordamos... ...los famosos libros de paullada en el cual venían las cifras de Nazareno y ahí... ...están todas engordadas porque te mandaban un cuestionario y se rellenaba y... ...y tú te pones a mirar la obra y te causa curiosidad, había algunos, algunos pocos... ...que a lo mejor tienen, pero la mayoría... ...el mandar al transporte, 300 a Nazareno... ...el transporte no ha podido sacar nunca 300, 300, por poner un ejemplo... ...es decir que es así, pero bueno, eran otras épocas, otras fechas... ...las que a todo el mundo le gusta decir que llevaba mucho y después entre Nazareno y Nazareno en la calle había 10 metros... ...que por cierto, una de las cosas, ayer David me encantó, me encantó cómo iba el cortejo de las angustias... ...yo lo vi por un sitio que tenía muchas ganas de verlo y que por trabajo pues me cuesta mucho trabajo ir... ...pero anoche conseguí pues ir, que fue vuestro paso por la Alameda Vieja... ...de verdad es que me encantó el paso por la Alameda Vieja... ...ahora estamos viendo precisamente imágenes de vuestro cortejo en carro oficial... ...estos muy pegaditos, muy conjuntaditos, ustedes sois la cofradía que menos tiempo de paso... ...juntos con el de paciencia tenéis, tenéis solo 10 minutos porque lleváis la cofradía los 200... ...este año han sido 260 en Nazareno de fila, 40 de pavero... ...que esos 300 hermanos pues van muy muy pegados todos y eso hace que se vea la cofradía preciosa... ...pues la verdad es que sí, seguimos nuestra línea de hace ya muchos, muchísimos años que está marcada... ...y bueno ya, el hermano ya por sí solo, ya sabe lo que, o sea no hace falta decirle... ...te tienes que pegarte, tienes que pegarte a los anchos, a los árboles, no hace falta decirle nada... ...ya por sí ya lo sabe, además que es que es lo que va buscando, que es lo que nos gusta a nosotros... ...los diputados de tramo lo único que van rectificando algunas veces pero la verdad que los hermanos ya saben... ...yo le digo a David que la angustia nos sorprende ya, la angustia ya pasada ni hace tiempo... ...una puesta en escena, no sé si es la frase adecuada para esto pero una puesta en escena de luego... ...impecable, yo creo que es lo mejor quizás... ...evidentemente hay una cosa clara y es que siempre una cofradía con un solo paso anda mejor... ...que con dos pasos se puede mantener y además cofradías como las angustias en las que se ve... ...pues desde el paso se puede ver a la cruz de guía perfectamente en algunas calles, no en todas... ...pues se puede ver en algunas calles, sobre todo por ejemplo en la media vieja... ...y se puede ir controlando visualmente cualquier tipo de problema, eso es importante... ...pero de todas formas hay que saberlo llevar, hay que saberlo hacer, hay que saberlo andar... ...por ejemplo ayer creo que se ha comentado una saleta que cantaba Luis Lara en la puerta de las angustias... ...que el paso se fue un poquito antes pero es que... ...en San Miguel, perdón, pero es que las angustias anda como anda... ...y una vez que se va a la cruz de guía lo que no se puede dar es el paso parado... ...y la cofradía y un corte en la cofradía. Claro, es que ya que de por sí llegamos allí a San Miguel, a nuestra hermandad hermana... ...que la verdad que es de los pasos más bonitos, el paso por ahí me refiero... ...de lo más bonito que se puede ver en Jerez. Evidentemente una vez que ya se ha rezado el paso levanta y el paso sigue hacia adelante... ...podría un poquito más lento pero lo que no puede hacer es un corte... ...y además evidentemente el corte nuestro es de seguir siempre hacia adelante... ...yo le pido disculpas al bueno de Luis pero es que quiero que lo entienda... ...que es nuestra forma de actuar, si hubiera empezado porque allí estuvimos bastante tiempo... ...estuvimos bastante rato allí en San Miguel, si hubiese empezado lo mismo un poquito antes... ...pues lo hubiera cogido el paso que todavía estaba abajo, pero bueno que es que es nuestra forma de ser. Si es verdad también lo que acaba de decir del Alcázar... ...este año, ya lo comenté el año pasado, digo sí, el Alcázar me encanta... ...es una de las zonas más bonitas de Jerez, está poco explotada... ...pero lo que hay son muchos fotógrafos, este año no... ...este año ha habido muchísimo público, mucha gente, más que fotógrafos vamos. Allí había mucha gente y además un público cofrade, un público con ganas de vivir y ver ese momento... ...yo desde aquí, si me permite Miguel, quiero dar las gracias al pueblo de Jerez... ...porque una vez más ha demostrado señorío... ...y nosotros que somos la última que vamos, que bueno, que siempre ya empiezan a levantarse, a moverse... ...han estado este año como nunca, el pueblo de Jerez ha respetado desde el primero... ...hasta el último Nazareno, hasta los fieles que iban detrás... ...y hay una anécdota, si me permite que la cuente, fue en Cristina... ...es que me tocó a mí, pues estaba yo, estábamos parados en ese momento... ...y había un chiquillo que estaba encima de lo que es el palco... ...y el padre, pero el niño tendría año y medio o por ahí... ...y estaba la escolaría, estaba justamente delante... ...y el padre le estaba diciendo algo al chiquillo... ...y el niño mira al padre y dice... ...cállate, bueno cállate... ...y el padre volvió riéndose a decirle algo y volvió a decirle... ...con la mano así... ...y fue un gesto muy gracioso, estoy buscando al niño eh... ...tú tienes el palco fichado ¿no? ...el palco lo tengo ya fichado... ...el palco lo tienes fichado para hacerlo de las angustias... ...tú estás buscando al niño para hacerlo de las angustias... ...el niño estaba escuchando a los... ...a los niños cantores de la Torre de la Escolanía... ...y la verdad que el niño estaba riéndose... ...estaba contentísimo y no quería ni que hablar al padre... ...fue muy simpático, fue un momento muy singular... ...viendo ese plano que acabamos de ver... ...tan bonito desde nuestra cabeza caliente... ...ese inicio del cortejo de la hermandad de las angustias... ...en la jornada de ayer... ...también a lo que tú dices David... ...influye una cosa... ...y que cuando una noche es tan agradable como la de ayer... ...la gente no se quiere ir de los palcos... ...hay una cosa que a mí me aterra... ...que es cuando está pasando una cofradilla... ...y empiezan a escucharse... ...la silla... ...la silla... ...eso me aterra... ...nosotros escuchamos y no... ...muchas veces... ...pero no están aplaudiendo hasta la silla... ...sí pero que aterra entonces cuando se respeta... ...eso y no se escucha esa silla... ...es mucho más bonito... ...yo por ejemplo hay una cosa que todos los años... ...todos los años me pone de mal humor... ...que es el Viernes Santo... ...el Viernes Santo cuando ya viene de vuelta por Tornería... ...la soledad... ...y están empezando a recoger las sillas de la calle larga... ...para llevarse al camión... ...y siempre digo lo mismo... ...venir media hora más tarde... ...que está pasando una cofradilla... ...que sea de vuelta... ...pero está pasando una cofradilla por ahí... ...y hay que respetar el paso de la cofradilla... ...y más siempre cuando además... ...quien está haciendo eso... ...son los operarios... ...contratados por la propia Unión de Hermandades... ...que yo sé que todo el mundo... ...tiene prisa para recoger... ...pero que hay veces que hay que... ...esperar un poquito porque... ...hay que respetar... ...y como tú bien dices... ...el paso de las angustias... ...pues hay que respetarlo... ...y ayer la gente estuvo esperando... ...estuvo esperando... ...incluso yo que estaba ayer en Cristina... ...pues vi que la gente estaba... ...mirando desde atrás... ...a verse ir la cofradilla... ...porque también es muy bonito ver... ...una cofradilla irse... ...muchas veces nos quedamos solos... ...en el momento del paso... ...pero verse una cofradilla... ...cómo se va... ...cómo va perdiéndose... ...una cofradilla vista desde atrás... ...usted en este caso no es un paso de palio... ...pero ver un paso de palio desde atrás... ...tiene una visión preciosa... ...seguimos viendo imágenes de ayer... ...de ese domingo de Ramos... ...en el que recuerden... ...cinco cofradillas estuvieron en las calles de nuestra ciudad... ...después estará con nosotros Manolo Serrano... ...y hablaremos también de la borrequita... ...que a lo mejor nos dice lo contrario... ...a lo que nos estáis diciendo vosotros cuatro... ...pero no creo porque como decíamos... ...pues todo salió a pedir de boca... ...la jornada... ...los tiempos creo que fueron los correctos... ...la novedad... ...o esa situación que nos comentaba... ...el palco de que quizás... ...hagan falta cinco minutos más de paso... ...desde Plaza de la Asunción... ...hasta Catedral... ...la Carrera Oficial... ...ya este es el segundo año... ...¿cómo la visteis?... ...¿visteis mejor que el año pasado?... ...está más asentada la Carrera Oficial... ...usted que estuviste desde dentro... ...y que la veis al completo... ...y además... ...yo comentaba de que a mí... ...la Plaza Ladró... ...ha sido un descubrimiento... ...a mí me gusta... ...el entorno como ha quedado... ...este año se ha engalanado... ...con colgaduras... ...en los balcones y tal... ...yo lo veo bien... ...a mí me gusta la entrada... ...en Carrera Oficial... ...como está ahora mismo... ...monumento a la Virgen del Rocío... ...tiene significado... ...tienen... ...a mí me gusta desde luego... ...aunque... ...se critique... ...demasiada hora en la Carrera Oficial... ...se ha ampliado más todavía y tal... ...pero yo no la veo... ...yo no la veo mal... ...ha necesitado sus ajustes... ...para llegar a ese inicio de Carrera Oficial... ...por parte de todas las hermandades... ...de calles nuevas... ...de cambios de recorrido... ...pero yo la veo bien... ...yo opino lo mismo... ...exactamente lo mismo que tú... ...a mí me gusta también... ...la Carrera Oficial... ...yo creo que se irá consolidando... ...el año pasado fue la incertidumbre... ...vamos a ver cómo... ...cómo entramos... ...el retraso o no retraso... ...pero fue un año pasado también... ...habéis visto... ...habéis visto... ...el detalle es genial... ...las dos cofradías... ...que entran... ...que entran por... ...por la zona del barrio San Pedro... ...que tienen que andar menos... ...es encantado... ...a lo mejor... ...a lo mejor Eva dice lo contrario... ...bueno quizá es verdad... ...que nos haya afectado... ...a nosotros menos... ...de alguna manera... ...había un cambio de calle... ...pero... ...tú mío que coge por ahí... ...eh... ...hombre yo... ...a mí no me disgusta la carrera Oficial... ...pero si es cierto... ...perdona... ...pero cuando entramos... ...ya lo he hecho Antonio Mubre... ...cuando entrábamos por la rotonda de los casinos... ...que yo era genial... ...pero bueno... ...pero bueno... ...pero aquellos tiempos... ...es difícil... ...es difícil que vuelva... ...sí, sí... ...es complicado... ...es más con... ...tanta llegada... ...además que... ...y eso... ...lo podemos ver en todos los vídeos... ...que nosotros ponemos de los años 90... ...no tiene nada que ver... ...la carrera oficial... ...el caído... ...no lo veo, claro que no lo veo... ...25 años... ...eva... ...que... ...que a mí no me disgusta la carrera Oficial... ...pero no sé si... ...Fernando está de acuerdo... ...que... ...el entrar a nosotros... ...en la carrera Oficial... ...es un poco complicado... ...porque... ...hay muchísima gente... ...y quizás deberíamos de... ...se han puesto vallas este año... ...pero aún así... ...yo creo que es un poco complicado... ...entrar por esa zona... ...sí... ...tú dices por aquí luz... ...que hay mucha gente... ...ahí encontramos nosotros... ...un poco de dificultad... ...en la entrada... ...ha mejorado con respecto al año pasado... ...porque el año pasado... ...sí que aquello era casi imposible... ...pero hombre sí que... ...que es un poco más dificultoso... ...de todas formas... ...de todas formas hay una cosa... ...que es inevitable... ...por cierto... ...estamos viendo la Virgen de... ...de la Paz en su mayor aflicción... ...que ayer... ...yo lo comentaba en la transmisión... ...pero me quise asegurar después... ...y le pregunté a esa... ...llevaba a las mariquillas... ...en otra disposición... ...a las habituales... ...sí exactamente... ...se habló por la mañana... ...tú sabes cómo es esto Miguel... ...hay quien le encantó... ...y quien lo critica... ...pero a mí me gusta la disposición... ...porque me gusta todo lo novedoso... ...todos los cambios... ...son cosas que a mí me... ...me agradan sobre manera... ...y van en un lateral... ...y a mí me gustó mucho... ...lo mismo que me gusta... ...cuando no las lleva... ...pero que yo lo comentaba ayer... ...pero me quedé con la duda... ...yo creo que sí... ...yo estaba casi seguro que sí... ...y cuando vi por la noche a Isabel... ...le pregunté a Isabel... ...ya me quedo tranquilo... ...que no he metido la pata... ...lo mismo que no se olvide... ...que también estrenaba el... ...el Cristo llevaba un broche... ...el regalo de un hermano... ...que no quiere que se diga su nombre... ...un hermano anónimo... ...un broche muy bonito... ...que es el que ajusta digamos... ...el cordón que ata las manos... ...lleva un broche muy bonito... ...por cierto que decíamos que... ...tú acabas de comentar una cosa... ...que el Domingo de Ramo... ...tiene sus cosas buenas... ...y sus cosas malas... ...las cosas buenas son... ...que es el día de estreno... ...que a partir de hoy ya tenéis usted... ...una tranquilidad total y absoluta... ...para vivir el resto de la Semana Santa... ...pero también tiene algunas cosas malas... ...como es que... ...entre comillas... ...sois los conejillos de India de todo... ...cuando hay cualquier cambio... ...cuando hay cualquier cosa... ...pues son los que lo sufrir... ...los problemas que ayer hubo en Carpintería Baja... ...pues ya le habéis abierto la brecha... ...para los que van a pasar hoy... ...que van a estar atentos... ...los problemas que tú dices de Guilup... ...pues tres cuartos de lo mismo... ...es que eso es así ¿no Eva? ...es que del año pasado... ...porque no podemos acordar de los históricos... ...pero siempre... ...siempre hay algún detalle... ...que se nos va a aseguró que... ...si ayer en Guilup... ...pues había... ...mucha gente... ...seguro que hoy se intenta... ...ese es el problema que tiene... ...salido el Domingo de Ramos... ...Eva usted lo habéis elegido... ...yo estoy muy contenta... ...yo no me quejo en de mi día... ...porque yo creo que el perdón ha encontrado... ...ha encontrado su día... ...yo considero que sí... ...además creo que Jerez... ...también cada vez más... ...consolida y... ...identifica el perdón el Domingo de Ramos... ...es como un... ...un todo... ...nosotros nos encontramos muy a gusto... ...en el Domingo de Ramos... ...y creo que Jerez también... ...ha visto que el perdón... ...pues sí que... ...que esté su día... ...te perdona pero había un detalle... ...que me estaba acordando ahora... ...de la misa que tuvimos por la mañana... ...con el párroco de San Pedro... ...cuando Luis... ...que nos decía... ...que él desde hacía muchos años... ...decía... ...que el Domingo de Ramos... ...tendría que haber un crucificado... ...porque la cruz es el símbolo... ...de la realeza de... ...de Dios ¿no?... ...y faltaba un crucificado el Domingo de Ramos... ...y ya él está muy contento... ...de que haya una hermandad como el perdón... ...en el Domingo de Ramos... ...que mucha gente decía... ...pero un crucificado el Domingo de Ramos... ...no, pues él decía... ...que era un... ...algo necesario... ...que necesitaba el Domingo de Ramos... ...ahí... ...en relación a ese tema... ...hay que recordarse de... ...de Don Juan... ...nuestro obispo Don Juan del Río... ...que cuando la creación de las nuevas hermandades... ...a todas les quería imponer... ...que hubiera una cruz en... ...en todas las hermandades... ...porque él creía que era... ...el símbolo... ...efectivamente... ...y ahí está el crucificado... ...y ahora mismo... ...pues tenemos crucificado todos los días... ...menos el día que más cofradías hay... ...que es el miércoles santo... ...aunque el miércoles santo... ...hay un crucificado... ...que en poco tiempo saldrá... ...que es el crucificado de la salud... ...de la hermandad de las tres caídas... ...que tienen intención de sacarlo a las calles... ...con lo que habrá crucificado todos los días... ...y ahí están viendo tus plumeros... ...esos plumeros rojos de la banda de... ...de las fusionadas de Málaga... ...la verdad es que... ...es bonito no... ...este plano... ...tú no habías visto nada no David... ...esos son las primeras imágenes que veo... ...¿te gusta el plano o te ha gustado no David... ...ese plano con toda la formación... ...y la verdad es que... ...felicidades Eva... ...gracias... ...miguel yo... ...quería comentar una cosita... ...siguiendo hablando del cofrade en la calle del público... ...me estoy acordando ahora... ...la gran satisfacción que tenemos la hermandad... ...de ver calles como Ponce y Guadalete... ...sobre todo Guadalete que había mucho público en la calle... ...y me alegro personalmente porque... ...en el último cabildo de hermano que tuvimos salida... ...hubo algún hermano... ...unos dos hermanos... ...que comentaban que íbamos solo por Ponce y Guadalete... ...cosa que no era... ...pero es que este año... ...en Guadalete había mucho público... ...en Mamelón igual... ...y bueno y en la recogida... ...en Plaza Santiago... ...en el tramo del Palio... ...que hubiera tanta gente allí... ...eso sí que a mí me sorprendió... ...ayudar también por la meteorología... ...por el tiempo tan bueno que hacía... ...es que acabas de dar en el clavo... ...acabas de dar clavo en el clavo... ...y en una cosa... ...y en una cosa que se da en muchas hermandades... ...por ejemplo... ...una es en la tuya... ...también pasa algo en la coronación... ...hoy pasará en la cena... ...que hay... ...en Jerez ahora mismo... ...hay más gente que se identifica con los misterios... ...que con los palios hay mucha gente... ...que va a ver el misterio... ...y después no va a ver el palio... ...es una pena porque... ...como se ve un palio... ...como anda un palio... ...como va un palio... ...pues yo... ...y eso es un trabajo... ...es un trabajo que no tiene por... ...lo realiza al fin y al cabo... ...lo realiza la hermandad con su buen hacer... ...porque este año... ...es lo que tú dices... ...allí se quedaban... ...al misterio nuestro... ...la verdad que... ...pero se iban y dejaban el palio solo... ...pero este año en calle Merced incluso... ...se quedaba la gente a ver el paso del palio... ...pero que eso que tú estás diciendo... ...es una pena... ...eso que tú estás diciendo de Ponzi y Guadalete... ...viene por una cosa... ...yo por lo menos la veo clara... ...hay mucha gente que no tiene palco en carreo oficial... ...que no le gusta tener palco... ...o que no puede tener palco... ...y que quiere ver las cofradías... ...a unas horas tempranas... ...y se pueden ver perfectamente... ...por ejemplo ayer... ...si una persona va a ver la salida de la borriquita... ...o va a ver la salida del perdón... ...después se va a ver la borriquita... ...por la zona de Plaza Rivero... ...se va a ver a ustedes por Ponzi y Guadalete... ...cruza por detrás... ...cruza por detrás... ...por la calle Paulo... ...bien por el pasadizo... ...que hay en Puerta de Sevilla... ...se mete ya... ...en la zona del barrio San Pedro... ...ve la coronación y ve las angustias... ...y la ha visto todos... ...antes de que llegue... ...de que llegue a la guerra oficial... ...te voy a comentar una cosa Miguel... ...el que no le diera tiempo... ...por lo que sea... ...y llega tarde al momento... ...de la hermandad por San Pedro... ...¿no?... ...tiene todavía la suerte... ...de de esto nuevo... ...que hemos conseguido... ...que es la calle Compañía de María... ...ayer fue... ...impresionante... ...el público que había en la calle Compañía de María... ...además fue un momento... ...dulcísimo, genial... ...porque... ...la Compañía de María está también... ...igual que nosotros estamos celebrando... ...nuestro 400 aniversario... ...la Compañía de María está celebrando... ...el 125 aniversario... ...y entonces me había llamado el día antes... ...eh... ...nuestro rey Gaspar... ...verdad... ...elena Aguilar... ...la... ...la directora del colegio... ...y me comentaba... ...me pedía... ...que la banda no tocara por allí... ...porque tenían convocado allí... ...o citado... ...a todo el coro de niños... ...de niñas de la Compañía de María... ...aquello fue algo... ...para quedarse allí... ...vamos para llegar con retraso... ...a la carrera oficial... ...fue genial... ...encantaron un órgano... ...tenían allí preparado... ...aquello fue precioso... ...tuvimos un detalle con ellos... ...por aquellos 125 aniversarios... ...pero la calle Compañía de María... ...a mí me ha ganado... ...la ha descubierto... ...la calle Coyante de toda la vida... ...la calle Coyante de toda la vida... ...la calle Coyante de toda la vida... ...por cierto... ...que ya que hemos dicho esto... ...para los que hoy quieran seguir algo así... ...pues si ustedes por ejemplo... ...van a ver la salida de la paz de Fátima... ...que es a las 5 menos 10 de la tarde... ...después de allí... ...se pueden ir a buscar... ...por la zona de la calle Pizarro... ...pues la hermandad de la Candelaria... ...ven la Candelaria... ...incluso un poquito más para arriba... ...se van por la zona de la Plaza Rivero... ...la Porvera... ...ven la cena... ...y ya de allí... ...pues pueden cruzar... ...a ver amor y sacrificio... ...por la zona del barrio de San Pedro... ...y vuelven otra vez atrás... ...y ven el Cristo de la Viga... ...han visto las 5 cofradías... ...antes de llegar a carrera oficial... ...paco acaba de decir una cosa... ...que a mí me ha gustado... ...y que yo quiero que... ...que me sigáis hablando... ...vuestros momentos de ayer... ...Paco ha hablado de dos momentos... ...de su recorrido... ...Eva... ...bueno pues el arco... ...que sí que la hermandad... ...yo creo que tiene su sitio... ...tanta la vida como la vuelta... ...pero mucho más a la vuelta... ...además de nuevo... ...ay se vio muchísimo más público... ...que esperaba allí... ...a que pasara la hermandad... ...y fue un momento... ...la verdad es que... ...mágico... ...y otro momento... ...con el que yo me quedo este año... ...es la recogida... ...porque la recogida... ...gracias a Dios... ...cada vez somos más... ...y nuestra ermita... ...tiene la dimensión que tiene... ...entonces... ...pues tenemos problemas de espacio... ...este año decidimos... ...que una vez que llegásemos... ...a la reja de arriba... ...todos los monaguillos... ...se quedaban a un lado... ...y pasaban a la presidencia de la Virgen... ...entonces bajaron... ...todo el pasaje del Cristo del Perdón... ...delante de la Virgen... ...y es un momento también... ...fue muy especial y... ...y muy emotivo a la recogida... ...luego se esperaron todos... ...en la puerta... ...con sus velitas encendidas... ...y pasaron dentro de la ermita... ...como guardamanto de la Virgen... ...entonces es un momento que... ...que la verdad es que se queda... ...en nuestra retina... ...como yo digo... ...te habías dicho un momento antes... ...que es la... ...el paso por las angustias... ...por San Miguel... ...San Miguel es uno de los puntos... ...hombre ahí... ...eso es precioso... ...pero sigo reivindicando... ...la calle... ...a la calle Caracuel... ...no sé qué es lo que pasa... ...pero entrando ya por Biscocher... ...ya eso está lleno de... ...de gente esperándonos... ...y la calle Caracuel... ...el respeto que hay ahí... ...de lo digo en serio... ...de verdad... ...es impresionante... ...es que hay no... ...hay niños... ...hay adultos... ...y es que no habla nadie... ...es que es impresionante... ...y una calle bastante larga... ...¿eh?... ...¿eh?... ...y vas pasando... ...y está todo en un incidencio... ...la calle Caracuel ganó mucho... ...cuando se le quitaban las aceras... ...eso da... ...facilita bastante... ...calle Caracuel... ...igual que le pasaba a Antonio de Dios... ...por donde no pasaba una cofradía nunca... ...nunca claro... ...y que ahora se han convertido... ...en calles cofraderas... ...calles recogidas... ...calles muy bonitas... ...que... ...Antonio de Dios tiene las aceras... ...¿qué?... ...Antonio de Dios tiene las aceras... ...más Antonio de Dios tiene un problema... ...gordo con las aceras... ...porque si... ...las aceras de Antonio de Dios... ...se agrandaron un poquito... ...como eran antiguamente... ...y se estrechó la zona de calzada... ...y por ejemplo... ...los pasos de la amargura... ...pasan bastante... ...al ir... ...mucho lucho... ...sí sí... ...y tienen que... ...creo que... ...no sé si en algún momento... ...porque... ...creo que tan solo se... ...se rían una o dos veces... ...en la calle Antonio de Dios... ...creo que tienen que ponerle incluso un taco... ...porque una de las patas... ...creo que tiene que quedar... ...encima de una de las aceras... ...porque no entra... ...el paso al... ...completo con las patas... ...en la calle Antonio de Dios... ...ya cuando vengan... ...los amigos de la amargura... ...le contaremos... ...que nos cuenten exactamente... ...como es... ...porque yo sé que algo sí hay... ...pero de todas formas... ...da un sabor... ...son calles muy bonitas... ...son calles preciosas... ...ya te digo... ...vamos a tener que reivindicar... ...que le pongan... ...que le pongan el nombre... ...que le pongan la calle... ...de Nuestra Señora de las Angustias... ...porque es que... ...es impresionante... ...ya existe... ...la calle Nuestra Señora de las Angustias... ...ya existe... ...en la barria de la Asunción... ...están los nombres de... ...de calles de vírgenes... ...y allí está... ...el perpetuo socorro no... ...porque cuando se hizo... ...la barriada de la Asunción... ...todavía no estaba... ...yo lo he dicho yo... ...que se sabe todos los nombres de las calles... ...cárate... ...allí inauguramos nosotros... ...el nuevo nombre de la calle Don Juan... ...que sigue llamándose... ...de calle Don Juan... ...lo inauguramos por la mañana... ...después de la primera levanta... ...y se inauguró un azulejo... ...allí estuvo la señora alcaldesa allí... ...que se llama... ...Calle Don Juan... ...dedicada al Santísimo Cristo... ...de la coronación de Espina... ...un poquito largo... ...pero bueno... ...ha quedado allí... ...ya inaugurado... ...pues prácticamente las 3 de la tarde... ...vamos a hacer... ...una nueva pausa para la publicidad... ...a esta hora de la tarde... ...aquí en este programa especial... ...hoy es el lunes santo... ...en Onda Jerez... ...en radio y televisión... ...ahora Fernando nos contará también... ...pues cuáles fueron sus momentos... ...los momentos que él vivió... ...con su cofradía... ...estos son detalles que muchas veces... ...pues no conocemos... ...porque vemos ratitos nada más... ...la cofradía... ...mientras que... ...pues cada hermano en su hermandad... ...ve la cofradía al completo... ...ahora nos van a seguir contando esto... ...pero como siempre... ...a esto ahora hacemos una pausa... ...para la publicidad... ...estamos en Onda Jerez... ...en radio y televisión... ...recuerden... ...también a través de nuestra web... ...ondajerez.com... ...pueden ver la emisión en directo... ...y si quieren contactar con nosotros... ...nuestra cuenta de Twitter... ...cofradías OJRTV... ...hoy es... ...lunes santo. ...